¿Qué pasa con él o no? Ya te lo contaré. Tengo que memorizar datos sobre África y aún no he empezado. ¿Me echarías una mano? Hay cosas que no cambian. Cuando estudiabas hacías lo mismo. Lo dejabas todo para el último día. Sí, pero... Hola a todos. Hombre, hola, Rafet. ¿De dónde vienes? Que de dónde vengo de ocuparme de un negocio. No quiero presumir, pero mañana tengo una reunión importante. ¿Quién querrá reunirse contigo? Se reunirá conmigo el señor Neyad. ¿Sabes quién es, verdad? El hombre que quería alquilar el café para rodar un anuncio, sí. ¿Cómo dices? Mañana aclararemos el asunto. Le diré que hemos recuperado el café y que puede rodar el anuncio sin problemas. Me ha conseguido la cita, Burju. Mañana habré solucionado todo. Que te vaya muy bien, hijo. Gracias, papá. Se me olvidó contarte que esta mañana Rafet fue a la oficina de Neyad. No puede ser. Pues sí. Ay, qué lío. Ajá, ahí está. Ven aquí, Burju. ¿Qué pasa, chicas? Pero... ¿Tú me lo preguntas? ¿Le concertaste una cita a mi hermano con Neyad? Sí, claro. Rafet es un amigo. Quería hacerle un favor. No hice nada malo, ¿verdad? ¿Es una broma o te has vuelto loca? ¿Crees que soy tonta? Ahí se lo llamará y cancelará la cita, claro. Le dije que a Rafet le faltaba un tornillo y que quería tomar café con él. No permitirán que vuelva a entrar en la oficina. Cuando lo vi allí esta mañana, casi se me sale el corazón por la boca. Por cierto, Suna, te llamé y no cogiste el teléfono. No quería saber qué hacía él allí, ¿eh? Tu comportamiento es muy extraño, cuéntame que... Ya te lo contaré. Vale. ¿Sí? ¿La ha cancelado? ¿Podemos fijar la cita para mañana a otra hora? ¿Podría ser? Que no es un buen día. Ya. Vale. ¿Sabes qué ha hecho Neyad? Ha cancelado la cita. No me es muy simpático ese snob. ¿Qué tipo? Qué curiosa esa gente, tontón. Primero te dan una cita y luego van y la cancelan. Te dicen que te llamarán y no lo hacen. No pasa nada, Rafet. No te lo tomes así. No permitiré que lo hagan. No daré marcha atrás. ¿Sabes qué voy a hacer? Mañana me presentaré allí y esperaré delante del despacho de Neyad. No me iré hasta que llegue. No saben quién soy. Hasta luego. Tengo que irme. Hasta luego.